Por eso busqué otro amor que hiciera lo que tú no hiciste en tu lugar ¿Cómo están amigos? El día de hoy les voy a compartir la tablatura de la canción Si negabas, ¿qué buscabas? De Darío Gómez, el rey del despecho Muy bien, para hacer esto vamos a hacer lo siguiente La verdad Está bastante sencillo Vamos a hacerlo una vez más Esta sería la primera frase Para la segunda frase vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Muy bien, juntando lo que llevamos debería sonar así Vamos a hacer lo siguiente Repetimos esta frase Y terminamos haciendo esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente